La Escuela Militar de Ingeniería, como parte de investigación relacionada a los programas de las diferentes carreras, elabora proyectos como alcohol en gel y una solución desinfectante, enmarcadas en las líneas rectoras. Es por eso que para coadyuvar en la bioseguridad e higiene personal, te enseñaremos a preparar una solución desinfectante. Para preparar 10 litros de la solución desinfectante, necesitarás Un frasco de 10 litros con tapa, el cual puede ser uno que tengas en casa o uno reciclable. 8 litros de alcohol etílico al 96% 420 ml de peróxido de hidrógeno, conocida comúnmente como agua oxigenada al 3% 150 ml de glicerina al 98% 1,5 litros de agua hervida fría Modo de preparación Paso número 1 Agrega 8 litros de alcohol etílico en el recipiente de 10 litros Paso número 2 Añade los 420 ml del agua oxigenada Paso número 3 Añado los 150 ml de glicerina al 98% Paso número 4 Llene el recipiente con 1,5 litros de agua hervida hasta completar los 10 litros Paso número 5 Mezcla la solución agitándola suavemente o utiliza un agitador Paso número 6 Distribuye inmediatamente la solución desinfectante en recipientes finales Por ejemplo, puedes colocar en botellas plásticas pequeñas para que puedas llevarlas contigo en todo momento Paso número 7 Paso número 7 Deja reposar las botellas con la solución desinfectante en un ambiente fresco durante 72 horas antes de utilizarla Durante este tiempo, las esporas presentes en el alcohol o en los envases serán destruidas Y con esta preparación tenemos una solución desinfectante al 76% en alcohol Es muy importante que los elementos que utilices para desinfectar y estar libres de virus tengan un porcentaje mínimo de 60% en alcohol Finalmente, después del tiempo en reposo, el desinfectante estará listo para ser utilizado ¡Adiós! Dispensado Finca la solución desinfectante en alcohol 1 5 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.